y buenas tardes ahorita faltan dos minutos buenas tardes voy a ir buenas tardes y viendo para grabar y compartir en el canal de youtube ahora está haciendo por acá como están por allá buenas tardes buenas tardes a todos por aquí con mucho frío con lo que queda de lo poquito de nivel que está cayendo cada semana todo muy bien por acá no aurelio cómo estás en medellín pero que esté más caliente que aquí pues sí aunque está un poco mojado ha estado lloviendo mucho pocas de mata todo muy bien por acá me escuchan muy bien escucha ok que pues son mi fondo y no sabía si me escuchaban bueno entonces vamos iniciando muy buenas tardes soy gloria cosío hoy día es 22 de enero del 2023 estoy en lima perú con bastante calor pero con rico ambiente el día de hoy vamos a tratar el tema mitos y verdades sobre la hipnosis porque eso hay abundante hay bastante justo en el grupo de tertuliano hipnosis tenemos esa ese enfrentamiento de algunos que como es un trance profundo como no lo es y tiene que ser con trance profundo para la hora que uno hace en las terapias etcétera etcétera sin embargo bueno le pedí autorización a mi maestra delio para compartir algo una actividad que yo vengo haciendo ya hace 19 años tengo una organización sin fines de lucro mediante la cual brindo terapias gratuitas pero en grupo se llama mujeres aprendiendo a vivir eh lo hice durante hasta antes de la pandemia lo hice presencial iban pues 50 mujeres y todo era es algo así como alcohólicos anónimos narcóticos anónimos llegan las mujeres cuentan sus conflictos y se resuelve el grupo pero ya desde la pandemia lo hago ve a zoom todos los miércoles a las 7 y 30 y bueno pues algo se me pasó y recibe doy cuenta que yo lo puedo invitar a nivel mundial porque por zoom pueden entrar de cualquier sitio verdad así que les comparto el enlace de www.mujeresaprendiendoavivir.org es solo para mujeres no aceptamos hombres ahí van a encontrar como conectarse para luego pasarles el enlace del zoom el mismo día miércoles porque todas tenemos alguien a quien conocemos que sufre por separarse de alguien que no es el más conveniente quizás o que se yo o que pongan por favor quien está así que les dejo ese enlace mujeresaprendiendoavivir.org a la orden ya tenemos tengo 19 años regalando esas terapias espero que haya muchísimas mujeres más que puedan participar ahora sí con la venia del maestro maestro buenas tardes buenas tardes a todos vamos a hablar de algo que tú dijiste es un tema muy amplio hay pros y hay contras la persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente cosa que es algo que algunos creen que sí en las demostraciones televisivas usualmente hay un trabajo previo de selección o de preparación para el espectáculo en aquellas personas en las que previamente se pudo inducir un trance profundo todo el mundo porque este tiempo en televisión muy costoso y no pueden correr el riesgo de que el paciente que escogieron les falle entonces hace una preselección anterior al programa nadie se queda atrapado en el estado de trance hipnótico ni aunque el terapeuta sufra un infarto y su tanque lleva para el hospital el sueño hipnótico se va transformando poco a poco en sueño natural y la persona despierta ¡eh! ¿qué es ese man que me tenía así como dormido? ¿a dónde se fue? no, ese man le dio un infarto y acaban de ir con él para el hospital nadie se queda en ese trance la hipnosis no es un don exclusivo de algunos dotados sino una habilidad que cualquiera puede aprender es una técnica todo el mundo es hipnotizable aunque no siempre ni por cualquiera hay personas que son más exigentes con las condiciones que necesitan unos quieren que sea media luz otros prefieren con música suave de fondo otros prefieren que esté el familiar ahí cerca otros prefieren estar acostados otros prefieren sentir un olorcito suave como de árboles de pino pero todas las personas son hipnotizables bajo hipnosis se puede mentir o equivocar por eso no sirve como testimonio en un juicio no se puede sacar a nadie sus secretos con hipnosis que es conclusión de lo que acabo de decir tampoco se puede hipnotizar a nadie en contra de su voluntad algunos familiares algunos familiares piden que le hipnoticemos al hijo o al sobrino para que le criamos el lector o la droga pero aunque Edita se meta ahí a ver la imagen de Edita volvamos a la galería listo fue que hubo ese ruido y me distrajo ya acabo de decir que no se puede hipnotizar a nadie que no esté preparado para eso y que no sepa que lo va a hipnotizar la persona no está bajo la voluntad del hipnotizador como algunos pudieran creer de los espectáculos que han visto debo hipnotizarme a mí mismo o que me hipnoticen para yo poder hipnotizar a otros porque algunos son de la idea de que uno tiene que sentir lo que se percibe en hipnosis para poder inducir hipnosis en otros como usted que nunca ha sido hipnotizado se pone hipnotizar pues a ese le diría yo es necesario haber sufrido de cáncer para tratar a otros de dicha enfermedad evidentemente no entonces ahora sí queda abierto el tema porque son muchas las personas que tienen preguntas que silencio como todas las veces le voy a pedir por favor que levante la manita para poderles estoy buscando acá una de las compañeras en capturando el mar hipnosis que hizo una pregunta me pareció muy interesante y le dije que hoy día íbamos a tratar este tema ella dice que estaba preguntando si algunos de nosotros teníamos la opción de poder hacer la hipnosis pero un nivel muy profundo porque había ido ya a que eso se lo había hecho un señor que hace hipnosis de espectáculos y le fue muy bien y que luego fue con otro compañero que no este que no es de espectáculo y que no que no le hizo bien entonces yo le pregunté que es lo que ella considera estar en trance y ahí vinieron varias opciones varias respuestas de otros compañeros que dicen que es personalizado entonces sería interesante que ahora tratemos eso que es estar en trance para cada uno de ustedes para mí estar en trance es sencillamente estar relajada totalmente y permitir que mi mente inconsciente se exprese sin que mi ego o mi mente consciente esté censurando ese es para mí me gustaría plantear que para ustedes estar en trance a que se debe que esta compañera cuando estoy buscando el encuentro este dice que quiere un terapeuta que le haga pero con un trance verdadero o sea existen trances que no son verdaderos abierta la mire yo empiezo a responderle pero los demás lo pueden hacer tiene sentido que yo vaya a donde tony camo que hace hipnosis de espectáculo profundo y le diga señor camo usted no me hizo terapia usted no me quitó el miedo a los gatos usted no me quitó el pánico a las suegras usted no me quitó el terror al mar el señor camo me dice don aurelio usted vino a un espectáculo de hipnosis a que lo hipnotizarán y eso es lo que yo hago hipnotizar para poder hacer espectáculo yo no hago terapias entonces tiene sentido ir donde un terapeuta que se hace terapias a decirle ah pero es que usted no me hipnotizó profundo usted no me puso a relinchar como un caballo ni a mugir como una vaca ni usted me puso a bailar delante de todos no señor lo que pasa es que yo hago es terapia yo no hago hipnosis yo no hago espectáculo son cosas diferentes pero queda abierto para que todos opinen claro que todos opinen levante la mano si no levanta la mano no les voy a abrir el por favor no habrá el micrófono si no van a intervenir yo les voy a dar la opción para que entre ahora sí hola Giovanni Pérez abre por favor tu micrófono preséntate hola Gloria como estas maestro y a todos soy Giovanni en este caso para mi es muy sencillo yo tuve un paciente hace poco que el me dijo no yo tengo como 10 minutos aquí acostado aquí no me trajiste a dormir después de una terapia de casi tres horas fue muy chistoso porque me dijo no que yo sigo con problemas de respiración me acabo de respirar en el caso en pocas horas me dijo que no perdón 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 te silencio a ti sorry sorry abre otra vez llegó y me dijo después de hacer la terapia me dijo no yo tú no me ayudaste con el problema que tenía de respiración esto y aquello yo lo único que le hice le doy las gracias te pido una disculpa no más si quiero que me hagas un favor mira tu reloj te acuerdas a qué horas empezaste cuando ya miró la hora eran eran casi tres horas que nos tiramos en la terapia me dice ah caray yo apenas sentí 10 minutos le dije y te acuerdas que yo te decía y todo te acuerdas todo lo que te dije me dijo sí pero me hablaba muy rápido le dije y hablé por tres horas pero me al principio la primera reacción que me dijo fue sabes que te tiraste 10 minutos conmigo en el último seguimiento que tuve con el paciente me dijo sabes que no he vuelto a utilizar la la política para eso el famoso aerosol que utilizan entonces dime la verdad cuánto nos tiramos le dije te tiraste tres horas tú dices un problema porque te dio cuando tenía dos años le dio una infección de pulmones muy fuerte terminó hospitalizado y le expliqué todo va a ser la historia sencilla muchos de ellos no tienen el tiempo que tienen en las terapias solamente es el tiempo que la gente no ve que uno se gasta con un cliente con un paciente con un amigo con aquel que le estamos ayudando listo ok gracias Giovanni seguía Yoli abre tu micrófono por favor Yoli ok hola qué tal cómo están me llamo Yolanda también por ahí vi otra Yolanda Tokaya yo estoy hablando desde Chicago y mi experiencia acerca de las hipnosis de hecho yo en una ocasión asistí a un a una sesión de Tony Camo y efectivamente era un show nadie estaba ahí para irse a curar de nada y a mí no me puedo dormir porque yo no no quise simple y sencillamente pero sí he tenido oportunidad de de practicar la auto hipnosis y la hipnosis grupal con personas cercanas a mí y por otra parte también he leído los libros de de Brian Weiss todos todos sus libros muy interesantes completos detalles de de todo a todo bien tengo los libros de Edgar Cayce que fue uno de los más grandes ejemplos de auto hipnosis a nivel profunda y su en este caso este libro es para son es un libro de remedios de los remedios que él dictaba en estado trance y les puedo decir que funcionan al cien por ciento porque tú estás permitiendo que esa información que entra a ti llegue a tu nivel inconsciente y cause el efecto como Giovanni decía que la persona ni cuenta se da pero cuando tú lo haces conscientemente y con todo el conocimiento que puedas tener de de lo que es una 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 hipnosis profunda o una meditación profunda se logra una curación como lo que hace el maestro Aurelio gracias Yoli sin embargo hay dos cositas que te voy a subrayar ok te voy a subrayar que la hipnosis no te duerme en ningún momento porque tú dijiste que que no me lograron dormir no logra dormir a nadie nadie se duerme todos estamos despiertos estamos conversando con el terapeuta así es segundo punto querida Yolita a ti te funcionó acá cada uno de nosotros damos nuestras opiniones personalizadas no podemos hablar por todos porque tú dices este hace un aspecto bueno sí que funciona perfectamente entonces corrijo le funcionó a Yoli de California y le fue muy bien sí claro hay una no hay una regla que diga que a todo le va a funcionar lo mismo estoy de acuerdo eso lo subrayo para que evitemos luego que nos digan este ay no allí en el café de Aurelio dijeron de que este libro nos hacía y nos hizo todo y perfecto de acuerdo ok wow no sé quién está que me alguien más va a participar maestro alguna respuesta no ya le respondiste Edgar Cayce ese libro que ella mostró fue un una persona que trabajó en biblioteca en Estados Unidos tenía el don de la mediunidad y eso a la que ella se refiere como remedios se llaman lecturas las 16.000 lecturas que hizo Edgar Cayce en presencia de médicos y él en trance hipnótico auto hipnótico y atendía a pacientes incluso que no estaban allí y los médicos iban a consultar por su paciente el doctor el doctor no don Edgar Cayce porque él era un bibliotecario se conectaba llámelo áuricamente telepáticamente cármicamente no importa conectaba con el sujeto que no estaba ahí y era capaz de diagnosticarlo y decir que enfermedad tenía y que debía hacer para sanar y funcionaron como dijo Yoli son 16.000 lecturas que están guardadas en una universidad de Estados Unidos como testimonio ok, gracias María de los Ángeles yo te estoy permanentemente silenciando y tú lo vuelves a activar ¿quieres intervenir? por favor levanta la mano y corre María de los Ángeles bueno otro mito que creo que surge por ahí es referente a nosotros los terapeutas cuando vamos a trabajar con un paciente, un consultante tenemos que ponernos una protección porque también acá en Tertullando vi un comentario de una colega que dice que antes de empezar una hipnosis tenemos que que proteger, no que ponernos una samatista que ponernos no sé qué poner no sé cuánto ok maestro bueno, yo digo que no es necesario pero el maestro tiene la respuesta no es necesario no es necesario cuando yo comencé hace ya muchos años al principio trataba de ir a espectáculos para ver cómo hacían conversaba con personas que me decían que hacían lo mismo y me contaban sus manías una de ellas era bañarse en alcohol otra hora cuando terminaban lanzaban alcohol al piso y le lanzaban un fósforo para encenderlo y eso hacía... y esa llamarada alcohólica transparente se llevaba a los malos espíritus las energías negativas yo miraba todo eso escéptico y poco a poco fui practicando mi método y lo fui puliendo y me di cuenta que nada de eso hacía falta todas esas herramientas lo que hacen es alargar el tiempo innecesariamente sin embargo tenemos que admitir que eso nos da confianza o les da confianza a quienes estamos comenzando ¿verdad? porque yo también cuando recién comencé como psicoterapeuta ni siquiera en hipnosis también yo hacía mi ritual para protegerme cuando ya fui yo consiguiendo este confianza y ya bueno pues ahora tengo 20 años en esto la verdad que no necesito nada o no sé si es que ya se quedó de por sí ya penetrado en mí esas defensas o lo que sea pero si ustedes lo quieren utilizar para agarrar confianza y sentirse bien y sentirse protegido aleluya pero nosotros los que ya estamos un poquito más de tiempo en esto pues le podemos afirmar de que no es necesario no ni Aurelio ni yo ni Pepe ni los que tenemos más tiempo creo que los utilizamos a esa altura entonces sería es un referente alguien desea compartir referente al tema levanten la manito nadie hay alguien que la quiere levantar pero no sabe cómo pues machucando abajito o levanten así porque está con lectura de mano ¿cómo participar? a ver, Gloran Zúñiga Gibran, Gibran sí, sí, Gibran yo inicié con... preséntate, preséntate yo soy Gibran, soy de México específicamente Puerto Vallarta ok sí, nada más me gustaría decir este sobre lo del maestro Aurelio que yo aprendí prácticamente los cursos que él daba que los sube al internet al YouTube específicamente pero por ahí veo que que por X razón los bajaron este, que hace mucho tiempo el YouTube me cerró el canal sesenta y nueve mil seguidores tres mil ochocientos videos me quitó YouTube Aurelio ¿y por qué? no me dan explicaciones yo empecé a pedir y me dije me contestaron si sigue pidiendo explicaciones le quitamos también el correo el Gmail y no, no, no borre los videos yo sí tengo una explicación así rápida para no quitarles mucho tiempo porque yo fui a un congreso de hipnosis pero en terapia breve basados en los principios de Milton Erickson y yo llegué ahí le digo oyes ¿conoces el método Aurelio? y ¿él quién es? él no es psicólogo él no es psicólogo no es psiquiatra y le dije oye yo soy arquitecto y llevo cinco años haciendo hipnosis le dije yo vine para aprender y me dijeron no ese tipo de hipnosis no debe de hacerse actualmente curiosamente estoy de psicología por el papel pero nada más quería darle las gracias este por todo el trabajo que ha hecho y la verdad es que yo he aprendido bastante de su método y aporta muchísimo muchísimas cosas este que nos ayuda a los que llevamos poco tiempo y es un gran aporte la verdad este lo que está haciendo nada más quería agradecerle realmente gracias sí por supuesto que con las enseñanzas que muestra el maestro en sus videos uno logra aprender a enviar a trance al individuo sin embargo hay cosas más profundas es como que tú hubieras aprendido a usar un bisturí abrir el corazón pero una vez que abres el corazón no sabes qué más hacer por eso es creo desde mi punto de vista fundamental que ustedes lleven una preparación con una certificación con personas especializadas bueno yo les recomiendo al maestro porque la mayoría que estamos acá somos seguidores sin embargo hay otros compañeros que también ya tiene bastante recogido que certifican curso entonces esa es mi humilde opinión ok Marcelo adelante abre tu micrófono por favor hola buenas tardes para todos me escuchan bien si presentate hola mi nombre es Marcelo soy investigo terapeuta ya hace 5 años y experimenté de primera mano con el maestro Aurelio en Uruguay en 2017 cuando vino acá lo que era la hipnosis del maestro Aurelio antes yo seguía sus videos los anotaba como realizaba en determinada situación como la manejaba y siempre siguiendo sus pasos entendiendo pero también formándome yo ¿no? yo teniendo ya mi propio estilo con la guía de Aurelio ¿no? para mí es muy importante protegerse antes de hacer una terapia porque cuando el paciente entra en trance entra en contacto con otros planos no sabemos que hay en otros planos entonces uno yo lo que hago en mi caso personal es pedirle permiso al alma del paciente antes de empezar su trabajo y obviamente que me protejo mi creencias son que bueno en ese lugar acá está lleno de energías y espíritus que no los vemos porque tenemos cinco sentidos pero cuando el paciente entra en trance entra en contacto con ese plano y nosotros también porque el paciente es un canal nosotros tenemos que estar alerta y siempre para mí es proteger el alma del paciente y protegerme yo esa es mi opinión nada más gracias gracias qué bueno que finalices diciendo que esa es tu opinión que se respeta rocío del pilar adelante muy buenas tardes a la maestra Aurelia cómo estás también saludo a candy que la veo ahorita después de tanto tiempo hola mi candy hermosa y también vi por ahí a Yoli también les mando un saludo bueno yo soy hipnoterapeuta más o menos hace como quince dieciséis años diecisiete años más o menos bueno es de la vieja data con Aurelio sí de las primeras de Aurelio bueno les voy a contar mi experiencia hace diecisiete años y eso que ya llevaba ella era terapeuta hace tiempito cuando empecé con Aurelio empezamos con Aurelio y todo eso ustedes saben que Aurelio le saca los demonios se lo tiran a uno antiguamente era uno a uno y personal o sea éramos con Aurelio Aurelio el paciente y yo éramos los tres acuerdas Aurelio y llegaba y cogía el demonio y eso yo tenía la carpeta que Aurelio lo ponía uno a escribir en ese entonces hace diecisiete años yo cogía la carpeta y hacía así me escondía me ponía en el rincón miren yo ustedes no saben lo que yo hacía con Aurelio y él era toteado la risa usted no lo viera toteado la risa haciéndole a uno todas las maldades allá y eso le quitaba y cogía el demonio y se lo mandaba y decía vamos a sacar el demonio venga demonio no sé qué diablo si sé cuándo y estaba allá y cogía el diablo y le hacía punto y me lo tiraba encima mío y yo ay cómo así tíralo por otro lado una vasijita de antiguamente le decían no nos ponga una vasijita de agua debajo ponga no sé qué ponga un vaso ponga una vela ponga no sé qué o sea todo lo que a ustedes le dicen y yo venía con todas esas creencias porque también venía y póngale que después de dos o tres días porque éramos de siete de la mañana casi a siete o ocho de la noche y eso que aurelio lo pone a una dieta también casi porque todo eso y era muy rico y todo y después de uno el segundo día le dije yo oye no me pasó nada no me no me hicieron posesión no me nada y todo eso porque yo le decía no aurelio no aurelio y el más lo hacía entre más yo le decía no más me hacían las cosas y todo y mira que todo está uno acá sí porque son muchas creencias que uno viene de generación lealtades todo eso y eso lo coge uno eso no tiene ahí su tía y todo eso es ir poco a poco quitando todos esos rituales porque los con los espíritus como le digo yo la polaridad está entre uno el bien y el mal donde la vibración que está uno depende de cómo esté uno las con las cosas de las vibraciones que esté el paciente si se trabaja con espíritus sí pero son vibraciones que uno tiene cuando entra uno en vibraciones con esa vibración que estamos trabajando con eso también es la vibración que yo llevo al hacer eso aurelio ustedes se dan cuenta que se divierten en cada vídeo y ellos y él dice un chiste o sea unos chistes que me quiere ver en en qué en pantalones de baño bueno una cosa que uno termina eso aumenta las vibraciones todo cuando ustedes hacen los chistes o o cambian la percepción y todo eso aumentan esa vibración al aumentar ya de verdad no te va no te va a pasar absolutamente nada eso que hicimos me acuerdo en ese tiempo también fue una persona que había trabajado con la guija no sé si aurelio se acuerda que eso nos vomitó y eso trabajaba y eso habló y eso bueno hizo de todo sí y todo mira que tal no de verdad de verdad no te va a pasar nada y aurelio es un caso viviente que lleva más de creo que 30 años ya aurelio y hasta el momento ningún espíritu lo ha poseído y eso que saca demonios y saca cosas de todo eso lo ha poseído cantinflas ah bueno sí ese sí gloria con ese sí estoy de acuerdo la edad que tiene aurelio y ustedes lo vieran cómo se siente en el suelo cómo se para cómo no sé qué está aquí allá mira yo termino yo que le llevo menos años a aurelio usted un ritmo con aurelio usted tiene que estar así en vibración alta porque no le da el ritmo a aurelio yo compartí un vídeo una foto que le tomé a aurelio ahora como 10 años que vino la primera vez a perú que estaba así con tipo el buda ajá con su computadora y sentado en el piso no algo que yo tampoco lo puedo hacer pero digo él tiene esa agilidad del hombre elástico y tiene la comicidad de cantinflas no pues eso sí los ha poseído creo yo 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 creo que sí ese sí está pero bien de su persona ahorita con las cargaderas no se le ve pero antiguamente los pantalones los usaba igual a cantinflas era igualito por eso ahora usa sus tirantes pues los tirantes si se mueve la correa porque se le va a caer como cantinflas igualito así andaba igual a cantinflas es que igualito y habla así y andaba y no ay no es que él es divino y todo entonces son creencias todos son creencias entonces es es o sea el claro ejemplo es aurelio o sea sin decir nosotros una palabra él creo que en mi vida que lo conozco hace muchos años no le he visto ningún ritual de nada ni para la comida se levanta a las 3 de la mañana se acuesta bien tarde un día yo estaba un día me levanté muy temprano y les me ha mandado un mensaje y yo me lo contesté muy temprano que me levanté ese día y me dice que hacen levantada a esta hora imagínate él estaba levantado más temprano que yo y me dice eso entonces ni eso tampoco es una creencia entonces como tú dices gloria son mitos que se nos forman y a veces los mitos se nos vuelven creencias y las creencias se nos vuelven verdades así es sin necesidad de subestimar sus creencias les sugerimos que vayan observando que tan indispensable es que lo utilicen poquito a poquito porque acaba de decir Rocío ya también antes ponía sus vasos de agua ponía sus cosas pero poco a poco tú te vas dando cuenta de que eso no tiene ninguna ningún efecto entonces respetando las creencias de ustedes vaya probando poquito a poquito y van a ver que llega un momento en que al tener la vibración alta como dice Chío también no necesita ninguna protección porque nadie nos ataca de acuerdo muchísimas gracias Rocío y gracias por hacernos acordar también de de que Aurelio poseído por Cantibla Freya adelante abre por favor tu micrófono hola qué tal buenas tardes a todos yo nada más quería aportar algo que yo creo que la gente sigue insistiendo en que te duermes porque por experiencia propia no te duermes no te duermes pero no recuerdas muchas cosas entonces yo creo que creen que porque sucede que en verdad te duermes pero realmente no estás dormida no sé y desconozco la razón porque hay cosas que ya no recuerdas pero eso eso quería yo comentar por eso es bueno que le grabes grábalo porque son cosas que a veces no recuerda porque será no sé maestro porque no recuerdan algunas veces no no lo sabemos son mecanismos naturales de protección del cuerpo igual que sucede con los sueños nosotros soñamos casi todas las noches o todas no me atrevo a decir si todas porque como ves se me olvida pero se olvida lo que uno sueña entonces alguien me preguntará Aurelio entonces qué sentido tiene soñar si luego lo vamos a olvidar entonces voy a tratarles de responder ya que me hicieron la pregunta la primera parte ya la respondí es un mecanismo natural para liberar emociones miedos tristezas culpas rabias se liberen los sueños y en los sueños a veces lo confunden la realidad con la ilusión hay sueños tan vívidos tan reales que uno cree que realmente lo estaba persiguiendo un tigre que uno cree que realmente lo estaba alcanzando la suegra y como parecen reales observen lo que sucedería si uno no olvida hagamos de cuenta que uno recuerda todos los sueños en este momento yo ya perdería la frontera entre lo real y el sueño lo irreal y ahora yo no me daría cuenta hombre eso sería que lo soñé o eso sería que lo viví por eso es bueno olvidar los sueños para que la parte real se conserve lo viví entonces por qué no se recuerda lo de las terapias porque las terapias estamos en un sueño inducido un sueño entre comillas ¿verdad? porque dormidos no estamos si igual cuando uno dice tengo sueño tengo un sueño no estoy dormido pero estoy diciendo que tengo sueño ok gracias maestro gracias Freya alguien desea compartir el maestro Pepe Vergara está muy calladito no se que se ve esas intervenciones de Pepe son muy enriquecedoras yo no sé por qué está callado hoy no sé bueno acá tenemos a Héctor Duarte de Chile Héctor de Chile de Chile qué gusto cómo están hace un par de tiempos que no los veía desde el año pasado Héctor sí muy bien contento desde el año pasado digo desde el año pasado no nos vemos sí sí así es tal cual me quedé pegado con lo de la suegra que dijo Aurelio es más peligroso que el tigre ¿verdad? sí muy bien oye chicos yo estoy un poco en la mitad de la presentación de Rocío y de Marcelo creo que comparto plenamente con Marcelo que nosotros vivimos y convivimos con energía en todo momento que los cinco sentidos que tenemos no son capaces de percibir todo lo que nos rodea yo estoy absolutamente de acuerdo con eso pero también en mi opinión comparto plenamente lo que dijo Rocío y lo que tú también decías Gloria que en la medida que uno hace con amor se entrega con cariño a esto con devoción ¿cierto? con entusiasmo y pone su corazón en ello la frecuencia vibracional con la que uno está trabajando es muy alta y al trabajar con esa frecuencia vibracional es imposible que las densidades que andan por ahí pululando al igual que el smog en las ciudades te puedan atacar porque la frecuencia vibratoria de ellos dista mucho de la tuya y es imposible que se encuentren por eso yo también desde el primer momento nunca he hecho ningún ningún rito al igual que Aurelio trabajo sin rito y absolutamente confiado en que mi vivación simplemente va a estar de acuerdo a lo que estoy haciendo en amor eso quería compartir que es un poco la unión de los dos mundos que se habían conversado un abrazo y que estén muy bien gracias Pepe ¿estás? no lo veo no está bueno yo sí soy honesta y digo que yo a comienzos se hacía incluso sentía que me cargaba y me ponía mis manos debajo del caño para que con él y por ahí se vaya las energías de la otra persona yo sí lo hacía pero ya te estoy hablando hace 20 años ahora pues ya no necesito nada porque me siento protegida expliquémosles a las personas lo que es un rito a ver allá en el monasterio tibetano el monje superior tenía por costumbre hacer meditación con los discípulos todas las tardes a determinada hora digamos que a las 3 todos salían de silencio recitando los mantras el mantra de la A el de la U y eso resonaba en todo ese recinto de ese monasterio un día algún vecino le regaló un gato al superior grande muy bonito oiga empezaron las meditaciones y ese gato caminando por el salón y empezaba a recostarse en las piernas de los discípulos a veces hacían entonces el superior le decía al discípulo que estaba en la primera banca vaya amarre el gato en el arbolito que está en el jardín y este discípulo iba y amarraba el gato terminaba la meditación y el superior decía vaya a desamarra el gato y lo desamarraba y así se fue haciendo costumbre tanto que no había que esperar a que el gato empezara a molestar sino antes de la meditación ya el discípulo sabía que tenía que ir amarrar al gato ya ni siquiera el superior le decía iba y lo amarraba fueron llegando discípulos nuevos un día el superior murió otro lo reemplazó y ya era la costumbre que el primer discípulo que estaba ahí iba amarraba el gato y después lo desamarraba un día se murió el gato oiga qué problema casi que no logran hacer meditación Aureli porque no fueron de todos los vecinos de ahí del monasterio era el que le regalaba un gato parecido al que tenían porque era parte del rito si no estaba el gato la meditación de los mantras y no funcionaba eso es un rito es una costumbre que se vuelve práctica y después creen que eso es cierto y sin lo cual no funciona lo otro no si funciona ok ok Gibran adelante hola maestro después de tantos años de experiencia que tiene usted usted mismo ha logrado auto hipnosis hacerse auto hipnosis usted mismo ni yo mismo ni que me la haga otro no sé lo que es la hipnosis no he sentido eso nunca no no es necesario que a uno lo hipnoticen para uno poder hipnotizar no es necesario que a mí me hagan cirugías para yo poder hacer cirugías pero no ha tenido la curiosidad no no me ha dado la curiosidad que me gano yo con saber que una supuesta vida pasada fui prostituta que me gano con saber eso nada si es que muchos se hacen la hipnosis es con la esperanza de que una vida pasada han sido un rey una reina un personaje muy importante no se pueden llevar una sorpresa quizás quizás no bueno yo si tuve la curiosidad pero no para saber que yo fui en otra vida sino para saber que sentía mi paciente y hablé con Esteban que era en esa época creo que un único acá en Perú y nos hicimos yo te hago a ti tus veces a mí ya ok y nos hicimos para saber o sea ponernos en el lugar del paciente por eso principalmente sí pero cada sensación es diferente hay pacientes que son sinestésicos que sienten hay pacientes que son visuales visualizan les parece ver hay pacientes que son auditivos no ven no sienten pero es como si les hablara al oído entonces cada percepción es diferente sí 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 Giovanni Gloria ¿cómo están? ya no más para eso a mí lo único que me ha pasado en las últimas tres terapias después de cada terapia termino muerto termino con un cansancio pero ha sido solamente en las últimas tres terapias que créeme que en cinco minutos después de la terapia tengo que irme a dormir así de sencillo tengo que irme a dormir porque no puedo ni con mi alma ¿por qué? me gustaría que busques ejercicios para elevar tu energía porque parece que estás en vibración baja entonces permites que nosotros absorba creo es mi opinión humilde ¿no? deberías de trabajar en subir esa vibración William William Poveda abre tu micrófono por favor y te presenta sí muy buenas tardes ¿cómo están? ¿sí me escuchan? sí muy bien perfecto buenas tardes con todos don Aurelio mi nombre es William Poveda soy de Ecuador como les comenté en un mensaje le escribí a don Aurelio solo viendo un solo video que no sé ni cómo ni cuándo ni por qué asomó en pantalla de televisión lo vi, me emocioné tanto tenía tanta felicidad no cabía en mí la felicidad no sé por qué y mientras avanzaba el video más me emocionaba más feliz presentía terminé el video vi un salto de donde estaba sentado y dije yo lo puedo hacer yo sé hacer eso y pues mi hija había llegado de viaje la noche anterior y estuvimos conversando con usted lo que vi y me dijo haga la prueba conmigo y pues hice todos los pasos para el cual me acordaba del video y si la bebé a mi hija a trance y conversamos en el trance y muchas cosas una de las cosas que me sorprendí es que pude hablar con una profesora de edad que no estaba fallecida pero claro estaba en otra época y hablé con ella y resulta que mi hija después de que regresa en esta parte que yo le digo que ella salga le digo que le dé un abrazo y resulta que cuando llega al colegio a la semana siguiente estamos en vacaciones de navidad en eso el fin de año la profesora lo primero que hace es cuando nos ve que le da un abrazo entonces yo me quedé maravillado de esto estoy súper súper feliz de poder hacer esto porque mi intención siempre ha sido ayudar a las personas yo sé armonizar desde muchísimo tiempo atrás que armonizar es una especie de como una especie de masajes donde uno saca una energía mala y una energía buena para hablar de energía o hablar de Dios y a través de esto siempre he estado buscando cuestiones holísticas entonces es reiki, es péndulos, es es la armonización es la nación de ángeles todas estas cosas que las he aprendido en cursos pero lo de la hipnosis, la hipnoterapia me parece fantástico una maravilla y de paso, gracias don Aurelio por sus videos usted me pasó un poco de videos y ahora entiendo por qué no los he podido ver dicen que ya me han quitado el canal uno de los canales ahora tiene otro canal que es aureliomejía.com ajá, sí, él me pasó algunos videos personal creo de él claro, ver cada video de Aurelio en sus tratamientos también por reflejo nos vamos sanando nosotros así que siga para adelante sí, he sentido eso y claro, como ya como ya quiero hacer esto como una ayuda entonces prácticamente veo un video excelente, excelente, sin embargo no estaría de más que vaya juntando tu platita para que puedas certificarte y eso te da un poquito más de confianza un poquito más de seguridad ¿de acuerdo? porque recuerda que estás trabajando con personas estás trabajando con energías, estás trabajando con para mí que son cosas bastante delicadas porque así como siembras bueno por error pudieras sembrar no tan bueno es mi opinión, ah por favor claro claro lo mejor es ayudar en buena base gracias William yo trabajo en esto trabajo en energías genial, estupendo entonces me viene ideal gracias a ustedes gracias a ti, estás invitado cada dos semanas estamos haciendo café tomando café una pregunta por favor ¿uno en la hipnoterapia puede llamar dolencias o cosas físicas? maestro no entendí bien pero me pareció escuchar dolencias físicas ajá, que sí puede escuchar dolencias físicas claro, o sea, si uno está enfermo de algo o tiene dos veces o tiene dos veces o algún órgano afectado primero estamos trabajando con células las células están controladas por el cerebro el cerebro se controla por pensamientos por ideas la dolencia puede ser catalogada como física pero realmente no lo es puede ser psicológica y voy a poner un ejemplo este es un edificio viejo cosa que no es cierta y tiene alarmas de incendio tiene alarmas de inundación porque a veces llueve mucho la semana pasada se ahogaron dos personas en su coche en su auto porque la calle se inundó y tapó el coche y ellos murieron ahogados aquí en Medellín la semana pasada pues bien entonces si hay inundación si hay incendio si hay humo las alarmas suenan y vienen los de rescate de inundaciones o vienen los bomberos pero qué pasó empezaron a sonar alarmas de incendio por todos los apartamentos del edificio de inundación por varios apartamentos del edificio que es grande entonces los de rescate estaban como locos caminaban por todos los pisos por los ascensores por escaleras buscando a ver dónde estaba el humo dónde estaba el fuego dónde estaba el agua y no encontraban nada entonces vinieron aquí y miraron don Aurelio usted lo que tiene es fibromialgia de alarmas en este edificio cómo que fibromialgia de alarmas en este edificio sí fibromialgia usted tiene alarmas generalizadas por todo el edificio y eso llama fibromialgia y qué tomo para eso no muy bueno para la fibromialgia de alarmas son este par de taponcitos cómprelos y me mostraron un par de taponcitos es que no se ponen las orejas y eso qué ah no usted apenas se pone eso ya no vuelve a escuchar las sirenas ah no entonces yo tengo una solución mejor le dije a los bomberos que ponerme ese par de taponcitos yo tengo aquí unas tijeras dígame por dónde va el alambre que hace sonar la sirena y yo lo corto y al cortar el alambre ya no vuelve a haber alarma ni de incendio ni de inundaciones me dijeron don Aurelio vuelva a ser serio eso no es solucionar el problema sí pero eso es lo que hacen muchas personas con la aspirina eso es lo que hacen muchas personas con esos medicamentos para calmar el dolor están apagando la sirena no están resolviendo el problema entonces yo le dije no yo voy a encontrar la solución a esta fibromialgia de alarmas del edificio a ver qué es lo que pasa y traje uno de esos toderos que hacen de todo electricistas, plomberos arreglan cositas de cemento de yeso y se fue para el techo del edificio y me llamó don Aurelio ya encontré el problema ya encontré la fibromialgia venga para que vea oiga los ratones habían hecho un nido encima donde pasaba el manojo de alambres que venían de los sensores de alarmas y esos ratones allá mordisqueaban los alambres y cuando los mordisqueaban a veces hacían contactos y al hacer contactos sonaba la alarma de inundación sonaba la alarma de humo sonaba la alarma de suegras ese era el problema como los solucionamos con mucho amor llamamos a ratoncitos y la ratona y el ratón a un bosque cercano que tenemos aquí allá los organizamos y luego le pusimos entailante a todos los alambres solucionado el problema se acabó la fibromialgia cuando alguien me dice que tiene fibromialgia yo sé que el problema no está en el brazo yo sé que no está en la pierna yo sé que no está en la espalda yo ya sé que está aquí y entonces arreglamos aquí y ahí mismo están todos los dolores del cuerpo o sea la fibromialgia que es tan difícil para sanar a la medicina convencional con la hipnosis es facilísimo una sola sesión bueno y yo porque reulté contestando eso no sé pero lo contesté en otras palabras en abreviación el órgano pudiera estar afectado por ideas cosas que tenemos acá en la cabeza y sencillamente responde el órgano si nosotros con la hipnosis resolvemos esta crisis acá en la cabeza ese órgano se puede regenerar pero nosotros no avalamos no prometemos no aseguramos porque no hacemos milagros nosotros sencillamente ofrecemos la opción de buscar que aliviar esos síntomas y que se alivian definitivamente también es un mito muy importante el hecho de que la gente cree que con la hipnosis sana todo y que si la gente ya está le dan 20 días de vida si le llevo hipnosis esa persona se va a sanar con mucho corazón si nos gustaría poderlo hacer sin embargo si algunos lo han hecho debe ser por alguna circunstancia pero la mayoría no hemos logrado hacerlo lo que sí hemos logrado hacer es que esa persona pote sus miedos sus temores perdone, trabaje y ya se vaya en paz ¿no? entonces la respuesta hacia la pregunta que acaba de hacer es si podemos aliviar en algunos casos el mismo paciente trabaja con su mente porque la mente te enferma la mente te sana para que ese órgano dañado o sensible se pueda regenerar ¿de acuerdo? Rocío del Pilar adelante rapidito bueno quería completar lo de Giovanni pues a mí me gusta si se dan cuenta me gusta mucho también la física todos somos vibración y todos somos frecuencias cuando resonamos con un paciente cuando resonamos en memorias que nosotros como dice Abrelio nosotros somos células y estas células tienen unas memorias inconscientes que hay veces conscientemente no sabemos que están ahí entonces ¿qué pasa? atendemos al paciente pero esas memorias se reactivan cuando atendemos a ese paciente hace una reactivación inconsciente de esas memorias que están ahí entonces ¿qué pasa? al resonar con el paciente porque resonamos nosotros empezamos a nosotros mismos a también a resonar en esas memorias que no se han sanado o no se han curado o no se han liberado de nosotros mismos por eso nosotros supuestamente nosotros ayudamos a los pacientes y nosotros no nos ayudamos a ellos casi nos estamos ayudando a nosotros mismos limpiando al paciente nos limpiamos nosotros entonces ¿qué pasa? porque en la hipnosis o cualquier terapia que hace ¿por qué la risa es un factor tan importante? el chiste sacarlos del contexto el absurdo ¿sí? cuando trabajan con el absurdo automáticamente esa vibración que venía al paciente automáticamente lo saca ¿por qué? porque la mente digamos que es cuadriculada no es así pero para hacer un ejemplo entonces llevamos un patrón al aquí colocar el obstáculo de un absurdo automáticamente lo sacamos del contexto que venía entonces cuando ya vuelve otra vez ya está absurdo ya no tiene poder y lo podemos traer y arrancar para poderle quitar esa creencia que venía más o menos lo hago entender yo no sé ahora ya lo va más con ejemplo yo lo voy más técnico gracias Rocío entonces la Giovanni dale mucha mucha risa a los pacientes y cuando termine exactamente trabaje con la risa y verá que aumenta automáticamente tu vibración y todo eso y cuando pases eso mira a ver qué fue lo que más le causó el paciente y eso lo trabajas en ti y verá que la próxima vez no te va a pasar el sueño gracias insisto acá no damos curso no enseñamos acá damos opiniones y que son de libre albetrío de tomarlo en cuenta o no tomarlo en cuenta muchas gracias José de la Mata algo rapidito muy buenas tardes para todos los que están en este momento para el señor Aurelio Mejía yo la verdad soy nuevo no he estudiado hipnosis sin embargo me invitaron el día de hoy para escuchar llegué un poco tarde por problemas de conexión sin embargo quería preguntarle al señor Aurelio Mejía la hipnosis ¿cuánto puede ayudar en un paciente? sabemos que puede ayudar a problemas de dolores físicos emocionales y es perdurable el tratamiento una vez que la persona hace este tipo de hipnosis o es cada cierto tiempo tiene que pasar por sesiones no es tan perdurable como cualquier tratamiento médico o de la psicología en qué sentido estoy respondiendo he puesto testimonios que están en YouTube usted busca Aurelio Mejía testimonio de sesiones esas hace 18 años 20 y me dicen ahora Aurelio usted hace 18 años me atendió y estoy perfecto con esa sola sesión que usted me hizo ayer ayer iba yo caminando por la calle y una persona venía de frente con el tapabocas y me dijo quitándose el tapabocas señor le quiero dar un abrazo lo quiero abrazar y yo lo abracé y una vez que lo abracé me dijo usted me sanó en el 2015 de tomar licor y de fumar con esa sesión que usted me hizo nunca más le estoy sumamente agradecido ayer entonces eso depende de las personas igual en cualquier tratamiento un ejemplo yo sueldo huesos ese es mi trabajo como médico reparo fracturas pero garantizo que con la reparación que le estoy haciendo no se vuelve a fracturar no yo soy otorrinolaringólogo una persona llega y yo le arreglo eso le puedo garantizar que nunca se vuelve a otorriñar no no lo puedo garantizar igual aquí hay personas que es posible que a la semana siguiente todavía diga que sigan que se sienten igual y en qué influye eso en la sinceridad con que vinieron a la terapia eso es muy importante que si dijeran todo lo que debían expresar y sacar hay personas hay personas que guardan o hay personas que vinieron inducidos por la novia o por el papá entonces no ponen de su parte no están realmente dispuestos a dejar ese licor o a dejar de mentir entonces son muchos los factores pero si tengo muchísimos casos de personas que con una sola sesión hace 10 15 20 años y nunca más y te repito en ninguna rama de la medicina ninguna te pueden garantizar que nunca te vuelves de tumor y dígame y para poder este aprender esto la persona debe tener algunas cualidades especiales o cualquiera lo puede aprender bueno yo no entendí bien la pregunta porque hay dificultad del sonido pero pienso que es algo que respondí al comienzo pero como tú dices que no ha llegado esto es una técnica esto no es un don cualquier persona lo puede aprender Aurelio y qué edad se necesita para aprender le voy a hablar de mi de mi alumno o alumna porque fue una niña más joven no había cumplido 10 años testimonio que está en youtube dado por la mamá fue en la ciudad de de Pataket en el estado de Rhode Island Estados Unidos yo fui a atender a su papá un indígena guatemalteco tenía cuadriplejía no podía mover ni los brazos ni las piernas y además obeso señor que ya murió yo llegué allá y yo no sabía cómo enfrentar eso porque me llevó unas personas de la iglesia de Pataket que apoyan a inmigrantes y este era un señor inmigrante ilegal con su familia vestidos a la usanza indígena guatemalteca las niñas y la esposa y me llevan allá y está la gente que me llevo y está los tres niños del señor está el señor en la cama y está la esposa y está la mamá del señor yo les tengo que hablar de hipnosis para poder ver si él se somete a la hipnosis pero yo quiero saber qué creencias indígenas o religiosas tiene después de romper el hielo yo pedí permiso para entrar en hipnosis a la niña que no había cumplido diez años lo hice y fue espectacular se presentó su guía espiritual su maestro y le habló muy bonito a los que estaban allí a través de la niña hablando como una adulta pero una niña yo me fui y yo quedé en que regresaba esa misma semana antes de venirme para Colombia ahora sí hacerle la hipnosis al papá no con el ánimo de que volviera a caminar a mover los brazos pero por lo menos entender algo cuando llegamos la señora habla maravillas de lo que pasó con la niña el niño que le seguía perdón estaba tratando de hacer los deberes escolares las tareas y no entendía y todo ha trancado el niño y cuenta ahí la señora testimonio que está en YouTube y les puede decir dónde está para que lo vean y dice la niña al niño lo mismo que yo le hice a ella ahora cierra los ojos respira lento y profundo te vas a relajar y la niña le fue hablando con la voz que yo ponía y dice la mamá que el niño entró en hipnosis y que hizo los deberes la tarea en tiempo récord aprendí hipnosis con una vez que me vio José de la Mata gracias redondeando un poco lo que dice el maestro pero él dice yo curo un trauma en el hueso ok esa parte está curada pero no garantiza que otra parte de otro hueso se pueda romper entonces nosotros cuando trabajamos si trabajamos siempre y cuando el paciente se ponga a disposición trabajamos ese trauma trabajamos ese conflicto y eso ya no vuelve lo que pudiera hacer es que haya otro trauma otro evento otra cosa que pudiera tener similares resultados pero lo que nosotros solemos hacer si es para siempre por eso yo a mis pacientes les pregunto está seguro que quieres terminar esta fobia muy seguro porque ya no la vas a poder tener si es que la trabajamos que puede luego tener fobia a otra cosa que puede eso ya no está en nuestro alcance de acuerdo y también por ahí escribió él es otra compañera depende de lo que ponga el paciente de ayuda de colaboración es como si nosotros fuéramos odontólogos y el paciente no quiere abrir la boca podremos hacer algo por él verdad que no el paciente tiene que abrir la boca para nosotros poder trabajar muy bien esa dentadura que está fuera de lado ok espero haberte servido igual quienes no están todavía en mi grupo en mi whatsapp pueden agregarse al 9 051 999 889 412 para yo todas las semanas que hacemos cada dos semanas que hacemos el café le puede enviar las invitaciones le puede enviar el libro y las cosas que el maestro no suele compartir joli grijan muchas gracias por levantar la mano pero ya no nos da tiempo estamos fuera de tiempo maestro sus cursos ya están encima las fechas a ver yolanda que yo no me sé las fechas yo tengo como memoria regular para eso hola buenas tardes de nuevo sí el próximo curso curso es en febrero en en bogotá del catorce del dieciséis al diecinueve de febrero y me parece que va a haber otros cursos en el mes de marzo en méxico también como del quince porque no tengo las fechas marzo va a estar en méxico va a estar en los ángeles y también va a estar en miami parece ok bueno pero el proximito es el de bogotá cierto maestra sí 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 ok así que ahora si entren a su página entren a su facebook aurelio mejía mesa y ahí está la persona con la cual tiene que contactar de acuerdo una 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 última información en todos los videos está poniendo ahora todos los videos que ponen youtube está poniendo las fechas ah y el lugar donde va a ser la el curso ok Héctor dime oye perdón cursos en línea me han preguntado un par de personas que quieren hacer los cursos en línea cuando la próxima fecha en línea en pues no sabemos pero en el en el facebook busquen el facebook aurelio mejía y ahí se está poniendo la publicidad de los cursos que estoy haciendo virtuales con doménico león y jader núñez perfecto están las fechas la próxima el próximo café les damos puntualito puntualito todo eso sí de acuerdo pero toda la información disculpe toda la información está puntual en youtube y también en facebook es cuestión solamente de ir a ver un momento y ya tenemos la información exacta pero vemos quienes nos gusta que nos digan todo listo marcarito entonces para eso el próximo el próximo de esta el próximo domingo del café y holandita aurelio yo les vamos a dar todas las fechas exactas de acuerdo un fuerte abrazo vamos a ver la ballena blanca con el abuelo de de aurelio un fuerte abrazo gracias ya saben nueve 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 ocho ocho nueve cuatro doce agréguense para yo tenerlos entre mis contactos y enviarles la invitación al zoom de todos los cafés un abrazo fuerte gracias maestro gracias a todos gracias gracias buenas tardes cariños adiós a todos les quiero mucho gracias se cuidan y gracias a todos ¡Gracias!